hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos no os olvidéis suscribiros dar un like y activar la campanita bueno 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 hoy el vídeo de hoy es súper especial porque porque comienzan nuestras vacaciones bueno quería hacer la intro en el coche pero no podía porque estaba todo el rato dando el sol en la cara bueno chicos donde nos vamos de vacaciones bien nos vamos a magick natura de benidorm y nos lo vamos a pasar genial además tiene que estar atentos a todos nuestros canales de youtube porque vamos a grabar vídeos para todos ellos vale así que chicos si queréis ver nuestra experiencia y si queréis acompañarnos durante todo nuestro viaje no os perdáis este vídeo adiós hola barcos hola qué tal cómo llevas el viaje cómo llevas el camino súper bien si cuánto tiempo queda tres horas y media bueno un poquito menos yo creo que tres horitas más o menos no bueno pues nada termina de lo que nos vamos que tengo un montón de ganas de llegar a la noche si pues venga tómate lo que te digo que te lo tomes ¿vale? la mitad del viaje y nos queda súper súper poco y mientras tanto mientras que llegamos os voy a contar un poquito al hotel donde vamos ¿vale? este verano nos vamos de vacaciones al resort magick natura que es un hotel que forma parte del resort magick costa blanca en benidorm en españa magick costa blanca es el primer resort con experiencias únicas en todo el mundo con alojamiento con animales y naturaleza y con parque acuático y lo que más me gusta de este resort es que está pensado y adaptado para familias y bueno que mejor que nosotros que somos una gran familia numerosa este resort está basado en la polinesia está chulísimo nos encanta bueno y las instalaciones son maravillosas espectaculares porque está inspirado en la polinesia nos encanta y yo creo que si nos encanta en fotos real nos va a gustar muchísimo más bueno este resort tiene infinidad de opciones que ahora mismo en cuanto que lleguemos os la voy a enseñar y explicar seguro que os va a encantar seguid con nosotros que ya nos queda poquito a poquito a poquito a poquito bueno chicos ya hemos llegado pero no nos ha dado nada de tiempo de grabar la entrada que no nos queda porque porque hemos venido a tope muy dos súper rápido porque hemos llegado justo a la hora de comer entonces hemos tenido que entrar súper corriendo para hacer el check-in y para entrar a comer y ahora mismo estamos comiendo bueno os voy a enseñar un poquito la comida del restaurante vais a quedar alucinados bueno pues os la voy a enseñar ya verás que buena pinta tiene todo amigos ya hemos terminado de comer y la verdad que estaba todo buenísimo y ahora mismo nos acaban de llamar de que ya nuestra caballar está lista así que vamos a ver la que estamos deseando corre corre oye por cierto mira qué chula mira qué bonito con las sombrillas de colores bueno venga vamos a ver nuestra cabaña bueno chicos vamos a por las maletas al coche y vamos en buggy hola paula a esta paula que yo voy marcha atrás que chulo esto de marcos pues este es un servicio que también tiene el resort y es que tiene servicio de buggy vale que os lleva al coche a por las maletas y luego te llevan a la puerta de tu cabaña que guay así no tenemos que andar que hace muchísimo calor bueno pues ahora vamos a coger la maleta como he dicho y nos vamos a la cabaña que estamos deseando de verla con la que velocidad no no sé si me oís bien tengo puesto el micro para el viento pero bueno pues nada ya estamos aquí vamos a coger las maletas y nos vamos para la cabaña bueno pues ya estamos en nuestra super hiper mega cabaña mirad qué chulada bueno estamos aquí que no cabemos porque tenemos todo el equipaje por aquí hay cosas de paura de lucia la maleta y mirad lo que tenemos aquí una cama balinesa que chula y mirad lo que tenemos por ahí que es eso marcos o ala que chulada no oye ahí podemos grabar algún vídeo super hiper mega 24 horas en el jacuzzi en serio no me ha salido sola bueno lucia venga tú vas a ser la encargada de ya de abrir la cabaña así hoy os han bloqueado la tarjeta mira papi mira papi ya cogió su sitio yo cinco horas pero que habéis bloqueado es verdad papi has conducido cinco horas a ver habéis bloqueado o que solamente pueden abrir los adultos ahora yo quiero ser el primero venga los tres y tres ala que chulada que bonito enciende las luces vamos a empezar por aquí vamos a empezar por aquí yo me pido dormir aquí a ver entramos y a la izquierda tenemos la cocina la cocina una mini cocina minicocina luego tenemos a ver qué hay en el minibad a ver hola agüita y champán vamos a brindar con champán y luego tenemos el sofá es el sofá cama y luego tenemos la habitación de mamá y papá mira qué chulada qué bonito qué chulo mira qué chulo a ver estimado cliente con este albornoz tratamos de hacerte su estancia más agradable ahora qué guay mira qué pedazos de baño tenemos papi para nosotros y que se comunica por aquí con los niños mira qué chulo la litera me encanta bueno chicos que estoy haciendo no lo ha dicho paula y está grabado bueno ya tenemos room tour es que caballatour yo iba a ser un caballatour pero me parece que me parece que va a ser un caballatour pero me parece que ya no vamos a poder hacer pero como lo va a decir ayer si tú no sabías que había un sofá cama yo dije por si acaso hay un sofá cama de rollo bueno escuchan un día cada uno vale un día cada una claro sería lo más justo vale lucia los chicos me encanta me encanta mirar el cuadro qué bonito me encanta mirar lo que más me gusta en mi habitación mirar qué cuadro más chulo y desde mi habitación puedo ver el jacuzzi a nosotros bañarnos claro también os puedo ver a vosotros bañarnos mirar me encanta la visita de noche y mientras que tú estás aquí pues puedes vernos a nosotros bañarnos pues sí venga vamos 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 ay estoy aquí hola estoy aquí con aire acondicionado súper fresquita esta cabaña es súper súper fresquita que sí Marcos aquí voy a editar y a grabar los vídeos para vosotros bueno grabarnos a editar y subir pues bueno chicos ya estamos aquí en el hotel vale voy a despedir este vídeo porque vamos a grabar muchísimos más este vídeo era para deciros dónde vamos de vacaciones y como podéis ver es un lugar maravilloso para familias porque tienen un montón de cosas así que nada está pendiente porque os lo vamos a enseñar todo todas las actividades los restaurantes los bares las comidas todo lo que incluye que por cierto tengo que decir que si viniese en familia lo mejor lo mejor para todos es que cojáis el ultra todo incluido no solamente el todo incluidos incluye la entrada agua natural a la entrada a terra natura a la entrada al hotel evidentemente las comidas las bebidas los de snack hay tres horas de snack por la a medio o sea a mediodía por la tarde y por la noche luego tenemos el servicio de pizza en la cabaña tú llamas y te dan una pizza a la cabaña bueno bueno es que incluye infinidad de cosas de todas maneras os dejo por aquí la página web y en los instagram para que vayáis y podáis ver todos todos los hoteles que tiene el resort vale y bueno pues eso hasta aquí el vídeo de hoy se ha gustado dar un like suscribiros y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo no